Dice, son los restos por R X igual a 1 más 2 lambda Y igual a 1 menos lambda Z igual a 1 Y S X más 2 Y Igual a menos 1 Y Z igual a menos 1 Y se concluye que ambas restos son coplanarias Y es de la ecuación del plano que las contiene Plano y donde tiene dos restos Si son coplanarias tienen que cortar en algún punto Pero lo que me está diciendo es que calcule el punto de corte Y con el punto de corte y los dos vectores directores A ver plano Entonces, que demuestre dos coplanarias y el punto de corte La paramétrica Y sería lambda X sería Menos 1 menos 2 lambda Porque Y es lambda Y Z es igual Bueno, el punto de corte Y X está lambda de aquí Y le voy a llamar B lambda Y le voy a llamar B Y ahora igual 1 más 2 lambda Y igual a menos 1 menos 2 beta 1 menos 2 lambda Y igual a B Y ahora voy a Pues pone Z igual a 1 Y el otro pone Z igual a menos 1 ¿Se cortan o no? ¿Eh? No ¿No sabes? ¿Cómo es que se corta? ¿Se dice aquí? Si, 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 si ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Comparale ¿Pero cómo hemos puesto el oncoplanario? Ah, que en paralelas puede hacer un plano que las contiene Mira, ¿cómo calculo el plan? Mira, ¿cómo calculo el plan? ¿Qué punto? Uno cualquiera Pero dos directores, ¿no? Tengo un directo nada más Un directo que tengo y dos puntos Uno de cada uno Yo tengo los directores Pero director y directores Me llamo a un Un punto de esta sería Un punto de esta es Bueno, el otro vector y directores Sería la B Sería Esto menos esto Y ya está Yo pongo acá El plano El plano era Este del día Ponía los dos vectores y directores Buenos días Pero un día Ay, no me lo recuerde mal No me lo recuerde mal Es una pena más Ay, el día Pero un día Un amigo mío decía Que si tú vas a Málaga ahora En esta época Es un poco racista el comentario Pero bueno Hace tantos años Ves un barco grandísimo Un trazatlántico lleno de negro Que me dice África Para los alzames Para hacer así Es decir, mi amigo Es racista De una época Llituγα Que me d té A mí Nadie Tengo 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 Y ahora me dice que forman un cuadrado, calculo el área del cuadrado. Si dos rectas paredes forman un cuadrado, solo tengo que calcular la distancia entre las dos que va a ser el lado del cuadrado. ¿Cómo calculo la distancia entre dos rectas? Ahora cojo un punto de uno y calculo la distancia de la otra. Hoy no tengo para. ¿Cómo era la distancia punto recta? Lleva así los meses. ¿Cómo era la distancia punto recta? ¿Tú? El hígado. El módulo de... El módulo de... Partido el módulo de... Vale. Poder, puedo, pero que tenga dan...